...la ejemplar hembra de la raza Dogo Argentino. Este ejemplar se llama Bahía Las Encadenadas. Sus expositores son el señor Cristian Gustavo Galeto, el señor Sergio Martín Mariano Cardoso, el señor Juan Carlos Burgos y el señor Lucas Sebastián Fernández. Y llegó al podio de la mano del señor Agustín Farías.